Mira, me han dejado esto medio abierto, ahora te digo Ahora que he leído ahí a... Contra Alex Que no lo he terminado de leer, pero ahora te leo Eh... Si no haces eso, después te metes con alguien sintiendo algo por la otra persona Que ya no existe en tu vida Y es hacerle perder el tiempo a la persona Y crear falsas ilusiones, eso es Nada de un clavo saca otro clavo Que está haciendo... Ah, vale, que es el holograma Hay que un lucky Importante eso Estar 100% ya hecho También hay que aprender, si llevas mucho tiempo con ella También hay que aprender a estar solo, que no es fácil A mí me costó Redder está ciego Esta peña juega un poco rara Los enemigos ¿Para cuándo es nuestro amor? No, no, yo no me enamoro ya Yo ya me cansé de las relaciones No, no, yo no me apañé un drone No, no me hagas un drone Puedes decirte, la puerta está cerrada ¿Cuándo está detrás del servidor? No creo, se le ha caído ¿Rero se está dando un paseo? Sí ¿Es la de Yolo? La de Yolo Guaita El amor es como una hoja de papel Cuando la arrugas la tratas de hacer que vuelva a su forma original Ya no se puede y siempre quedan malos recuerdos Que vuelven a destruir la relación Sí, volver con alguien Bueno, yo eso no he tenido la experiencia Ni el placer de volver con una ex Pero supongo que si vuelves con alguien tiene que ser rollo Tiene que pasar bastante tiempo El amor, el amor, el amor es como una epidemia Complicado el amor, que complicado Es mejor no enamorarse Aunque bueno, eso no se decide Pero... Lo mejor es... Es jugar al Rainbow Six Porque como es como una relación tóxica Estás aquí como enganchado y te olvidas del resto de cosas ¡Ah! Ahí se queda Bésense entre amigos Esto mejor Apuntaros a orgías Cosas así Siempre Super divertido Joder Pero que es esto Nos ha salido alternativa la Zami Pues ahora te mato Por listo A mi me la vas a liar Que antes la ha podido acuchillar y ahora no Desconocía este Rappel Pero en la puerta PIN 5 ¿Justo? ¿Por qué ese pavo me dispara? Tiro el Leon y... Y no se lo ve La vez, mejor se debe recovery Tengo que recuperar Tengo que recuperar su activador No se lo ve El activador está seguro Cuatro El glitch está dentro de punto No se lo ve Tengo que irse por ahí Tengo que recuperar Tengo que recuperar No puseis mucho, voy para allá. Muy buena plant, bro. O no. Dios. Muy buena plant, bro. Pues aquí dos, dos, dos. Baño a la derecha. Derecha, derecha. Aterra a la derecha. Un enemigo ese allí. Buena info. Aterra a la derecha. No tiene punto. Piquea. Ajax, están en Kayax, Kayax. Vale, buena. Buena info de Raider, allí sí. Vamos, en cuanto he visto que era lo de... ¿Me dijo un compañero en el trabajo? Digo, ya sé. Las anécdotas de mi trabajo siempre son muy denunciables. Joder, como odio irme con Echo, tío. Vale, pues podemos dronear. ¿Hay alguien en baño, Elvis? Eh, no. Nadie. Oh, mi drone. El main stairs, el hueco de main stairs. A repotar, ¿no? Muy buena entrada. Al es muerto el del hueco de stairs. No suene, ecco. No suene, ecco. No suene. No suene. No suene. No suene. No suene, ecco. No suene. No suene, ecco. No suene. No sé a quién he matado, pero había una Jalí Madre mía, media hora ha tardado el tío en subir, eh ¡Ay! ¿Qué viene? Está rumiando, eh ¡¿Qué viene?! ¡¿Qué viene?! Había otro, ¿no? Ah, no, era el mismo Tienen que haber esperado que salta al ser Es que soy un abusón, si es que no puede ser Me puede, me puede, me puede la vena, eh Me puede la vena de vacilar Dios, vaya, 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 vaya cuádriceps Ya la verdad es que el caselo Un saludo Dos Two bridge Si esta cámara Hay que abrir la izquierda Para ver un poquito la brecha Ah, pero no han abierto Ah, no, el brecha está cerrado Han abierto ventana de rojas ¿Qué se han? Eh, como un trep, por así decir Mmm, se ha tradeado Cuidado top rojas, eh I think it's 90 90 to green To green, green, green Oh, es bridge, sorry, man Brecha puseándole Plantando en pin ¿Cómo es que el R6 actualmente? Que llevo tiempo sin saber nada de él Pues, en la mierda Freno de boca Porque la primera bala Tú cuando disparas, fíjate O sea, la prim... Bueno, es que en esta arma llevo freno de boca Pero la primera... O sea, la primera bala Es la que más recoil suele tener Entonces, al quitar la primera bala El primer golpe de recoil Es mucho más fácil mantener luego la mirilla Por eso por lo que llevo freno de boca Generalmente con las armas Se nota en el campo de tiro Porque siempre, o sea, es como disparas Y la segunda bala siempre sube mucho Y luego ya la siguiente sube menos Entonces si consigues que la primera suba menos Luego alargas Se descompensa mucho más Pero es que Casi nunca disparas un cargador entero A una persona Generalmente en las primeras siete balas Matas a alguien ¿Melusi ya no tiene bolas de impacto? Creo que sí Pero es que teniendo super shorty Para... Bueno, no es la ITA, ¿no? Es esto ¿Para qué quiero... Impactos? Pues muy bien, equipo Muy bien La que han traído siempre Vale, baños Se murió pinchado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes que competir han puesto la siguiente...